Así que, don David, por favor, me va a comer el tiempo. Así que tenemos a Sergio Galván, por favor, don David. Nos vamos ahora con el español. Son 460 millones de hablantes nativos y 534 millones de hablantes en el mundo. Bueno, se ha expandido algo, pero también fue una imposición del español, que no es español, es castellano, con lo de las conquistas. Tenemos después el árabe, fíjense, el árabe, no sabía yo que el árabe estuviera considerado dentro de los 10 primeros idiomas más hablados en el mundo. De los árabes nativos son 245 millones que lo hablan, pero como Arabia ahorita está pues con un auge interesante gracias a sus petróleos, son 274 millones de hablantes de árabe y luego viene el bengalí. Ahí hay un fenómeno muy especial porque ese país está demasiado pequeño y más sin embargo, hijo de la mañana, tienen pues un número de 228 millones de hablantes de bengalí. Pero son 265 millones en diferentes partes, no nada más ahí de bengalas, sino en diferentes lugares que lo hablan. Luego nos vamos con los franceses. El francés para los nativos de Francia, de los que originalmente empezaron a hablar ese idioma, son 77 millones y mundialmente ahorita se hablan 257 millones de habitantes en el planeta que hablan el francés. Bueno, cuando menos dicen que es el idioma que más se presta para enamorar a las mujeres, pues a ver si aprendo ahí este francés. Y luego viene Rusia, el ruso. ¿Cuántos rusos nativos hablan? El ruso propiamente dicho, 154 millones. Pero también, gracias a la expansión que está teniendo Rusia, son 258 millones en el planeta que lo están hablando, por diferentes motivos, los que ustedes se quieran imaginar. Después viene el portugués. En el portugués hay 221 millones de hablantes nativos. 221 millones y 234 millones que lo hablan en diferentes partes del planeta. Y luego me voy con el urdu. Caray, también me llamó la atención porque siendo una población muy baja, me sorprendió. Los hablantes nativos del kurdu son 69 millones. Fíjense nada más, 69 millones de que hablan el urdu. Pero a nivel mundial son 230 millones. No nada más es de ahí por la zona del Kurdistán y todas esas cosas, sino que también hay otros países que lo adoptaron. Y por eso es la cantidad de hablantes del urdu. ¿Verdad? Así que me llama mucho la atención eso por aquello de que luego están algunas personitas, sobre todo de algunos politiqueros chafas, sobre todo de los paniaguados, que se la dan de muy, muy. Y cuando se ponen a hablar inglés, la riegan, pero si gachamente, igual que el copetón. Y le critican mucho a nuestro presidente que no sepa hablar inglés y por qué tiene que hablar inglés. ¿Quién lo obliga a hablar inglés? Si la diplomacia es de estarse comunicando cada quien en su idioma por respeto precisamente al idioma, por respeto al idioma del país que representan, se deberían estar comunicando de esa manera. Bueno, ya ahorita es muchísimo más fácil, porque se ponen un intérprete ahí en la oreja y están traduciéndoles en automático lo que la contraparte está hablando. O sea que ya no es necesario, ya no es tan indispensable estar hablando el idioma de quien quieren que hable como tal. No, a ver, ya me imaginara yo a Biden hablando con un bongol en su idioma original. Pues cuando, hijos de la madre. No, a ver, ya me imagino a Biden hablando con un yucateco para no irme tan lejos, con un yucateco en su lengua original. Ni madres, verdad. Y entonces, pues, ¿por qué darle tanto ruido a la cuestión de los idiomas que hable cada quien en el idioma original del país que representa? Ahí queda mi comentario y ustedes tienen la última palabra, amigas y amigos. Saludos. Bueno, en realidad lo que dice don Sergio Calván no está Toño, pero estoy yo y yo le voy a tratar de responder lo que pienso y de lo que estoy convencido. El problema con algunos de los políticos cuando critican o, por ejemplo, en este caso el presidente Andrés Manuel López Obrador, no ahora, pero cuando estaba en su campaña, este era eso que no hablaba inglés o que tenía zapatos descuidados. Pero hay que entender que son cuestiones políticas, son cuestiones políticas y cada uno va a tratar de usar esas cuestiones como en los tiempos políticos, en los tiempos políticos. La verdad es que a mí me parece irrelevante muchas veces si hablan o no y tienen razón don Sergio. Mire, cada presidente, en este caso, cada mandatario o dignatario de un país tiene que hablar en su idioma original. No importa si habla otro al país al que va inglés, francés, chino, japonés. No importa. Tiene que comunicarse en su idioma por una razón y no tiene nada que ver con el respeto. Tiene que ver con que se haga entender bien. Tiene que ver con que se sepa expresar bien y se haga entender, se explique bien. El problema con los políticos es que muchas veces, como este caso de Xochitl Galvez, ahora en su gira a Nueva York y a Washington, es que hablan sin entender lo que dicen. Ese es el problema cuando no dominamos un idioma diferente al nuestro, que si hablamos en el otro idioma, no nos vamos a hacer entender y vamos a hacer blanco de burlas, blanco de chistes. Es bueno o mal, es parte de la condición política, es parte del juego electoral que estamos viviendo. Eso mismo le hacían al presidente López Obrador. Ahora Xochitl Galvez está pagando con la misma moneda. El presidente siempre fue muy claro, no hablo inglés, pero se ha hecho entender muy bien. El presidente López Obrador, sin hablar inglés, se ha hecho entender, ha tratado con cualquier cantidad de dignatarios. Este hombre que decían que solo tenía una licenciatura ha sido para mí uno de los mejores presidentes en la historia moderna de México. Y sin hablar nada, sin hablar nada, se ha hecho entender, porque hay intérpretes, tiene razón Sergio Galván, hay traductores que expresan y que saben, que han estudiado para eso. Para mí el problema de la diplomacia es ese, que se haga entender en su idioma. Y para eso están los intérpretes, lo tienen ahí en el chicharín todos los días, en tiempo real. Así que el problema real es que en muchas ocasiones los políticos, para quedar bien, tienen cuestiones de floritura, ¿no? Muy adornadas como la de Xochitl Galvez, que no entendió, le digo, para empezar, no se trataba de que hablara un no inglés, se trataba de que entendiera lo que estamos diciendo, o lo que ella estaba hablando, lo que estaba leyendo. Se trataba de que antes, antes de ponerse a leer, de pararse ahí enfrente, tenía la obligación de haber estudiado su discurso. Pero Xochitl no estudió. No entendió qué quería decir esa frase. Debieron haberse la escrito en inglés y la quería decir, la debió haber repetido un millón de veces frente al espejo. Y luego debió haber tenido el significado abajo, expresiones idiomáticas o dichos. Yo les decía, tenemos en todos los idiomas, en todo. Entonces, si buscamos en Google, por ejemplo, ahora que lo podemos hacer de inmediato, expresiones idiomáticas de un país, nos la va a dar. Si ponemos dichos de un país, nos lo va a dar. Pero no estudió, ese es el problema. Y también el problema es que su visita a Washington y a Nueva York tiene otros motivos políticos más oscuros. Lo otro, le digo, solo juego, parte del juego político, parte de lo que entendemos todos, pero, y lo vamos a ver en los siguientes meses. Recuerden las elecciones, las campañas electorales como tales, empiezan el próximo primero de marzo, ya Claudia Sheinbaum Pardo dio a conocer oficialmente que empezaría ese día su campaña, que va a culminar una semana antes de las elecciones, como pasa cada seis años, para tener una semana de reflexión, y luego que vayamos a votar el primer domingo de junio por el próximo, o la próxima primera presidenta de México. Y recuerden, tenemos elecciones en ocho estados, también el gobierno, la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, y tenemos elecciones por 300 diputados, 64 senadores, hay más, cierto, pero los otros son de representación proporcional, son de partido, y esos obedecen a las órdenes de su partido, que es lo que está pidiendo hoy el presidente, que desaparezcan, y yo estoy de acuerdo que desaparezcan, pero, bueno, mire, es eso. Así que el idioma es importante, en la medida que uno lo entiende, en la medida que uno sabe lo que quiso decir. El problema es que le escribieron el discurso a Xochitl, no lo leyó, no lo entendió, y si no entendió bien español, hay que ver lo que decía, por ejemplo, yo recuerdo una parte donde estaba hablando del crimen organizado, y dice, el crimen organizada, y lo dijo dos veces, y luego intentó entenderlo, ¿por qué? Porque no lo leyó, porque no lo escribió ella. Así que el problema con los políticos no es si hablan un idioma o no, es que entiendan lo que quieren decir, que entiendan lo que escribieron, y que se comuniquen con su audiencia, pero tenemos también...